¡Suscríbete al canal! Que las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y contribuyó pa' ella! ¡Había subido la marea y contribuyó pa' ella. ¡Había subido la marea y contribuyó pa' ella! ¡Había subido la marea y contribuyó pa' ella! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música 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 i don't believe in human rights there's something inside you it's hard to explain but most of all i'm i'm make it easy i am the storm that is approaching provoking black clouds in isolation i am reclaimer of my name born in flames i get in black my family crest is a demon of death for a second i am awake in a phoenix at the dark divine it's ending misery destiny chasing time and i am 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 ¡Gracias! ¡Gracias!